Con Inés y su blog misviajesporahí.es, nos vamos de turismo minero. Nos encontramos en el Museo de la Minería y de la Inyección de Asturias, ¡mirad qué maravilla! La máquina de vapor se alimenta de carbón, por lo cual... La pólvora que sale de estas fábricas, por ejemplo, se utiliza para abrir los teneres ferroviarios. Aquí es muy importante ir humedeciendo la América también. Esta instalación, para poder exponerla, se tuvo que tomar entero. ¡A trabajar a la mina! Unos cuantos metros después... Es espectacular. Estamos en una antigua galería de una minera. Los lineros llegan aquí y desde aquí ya se desplazan a los distintos puntos de pago. Para sacar el carbón tenemos que salirnos de la galería principal. Bueno, pues aquí tenemos el taller. Aquí está la veta de carbón. Esta es toda la veta vertical de carbón. Esta máquina hace las dos funciones fundamentales de un taller, que son el avance y el posteo. Porque una vez que se bajaban los animales a la mina a trabajar, aquí se quedan a la mina. Hemos bajado a lo más profundo de una mina para hacer una ruta circular que es accesible. Es espectacular. ¡Ay, que me tengo! Te lo tengo. Te lo tengo. Te lo tengo. ¡Lo tengo. Te lo tengo. Me voy a dejar todos. ¡Eh, yo, viajar ustedes! Acítele que estará loslezaomi del週buyan. Seis granada.